La Iglesia Israelita del Señor Jesús presenta su programa Jesús es la luz del mundo con el Evangelio auténtico que salió desde Jerusalén. Señor televidente, una vez más con ustedes en este espacio que Dios va a dejar plenamente informado a cada uno de ustedes. Estoy con nuestra hermana, la cual vamos a conversar un poco acerca de unas verdades tan vigentes, pero también dramáticas con ustedes, nuestra hermana, en esta tarde. Saludo muy cariñosamente a todos nuestros auditores que la paz del Señor esté con ustedes y muy en especial que tengan una gran bendición de parte de Dios. Los saludo porque el Señor dice que debemos ser amables, cariñosos. Por eso en este momento los invitamos con todo cariño y toda humildad a nuestra sala de reunión que está en Cooperativa Los Notros en Pasaje Los Laureles número 50. Esto queda en el barrio norte de Concepción. También le invitamos a que nos visite el día sábado a las 11 de la mañana y a las 16 pasadas medidiano. Los celulares que ustedes nos pueden llamar es el 952-110-239. Una red fija, tenemos el 41-3226-454. Quedan cariñosamente invitados a que nos llamen. Si usted quiere que le visitemos, llámenos. Si tiene alguna duda, llámenos. Y así usted nos puede hacer preguntas, nosotros con toda humildad se la contestaremos. También quiero saludar a una señorita, a la señorita Cecilia González, que trabaja en la óptica y está en Castellón 748, Concepción. Le invitamos a que siga escuchando este tema. Bien, señores televidentes, el tema que vamos a tratar tiene relación con la maldad. ¿Qué es la maldad? Esperamos que esta información que vamos a llevar a cabo con nuestra hermana sea un conocimiento más para sus vidas, y muy en especial para sus vidas espirituales, porque es un programa de corte religioso. Bien, después de que usted escuche esta hermosa canción, la mejor música del mundo, la música que produce alegría, produce esperanza. Pues a continuación ustedes entonces van a escuchar una bella melodía sagrada en el Señor. Escúchela. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Su verdad por todas las generaciones. ¡Cántalo! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Estimados televidentes, lo primero que queremos plantear y que nuestra hermana va a dar alguna respuesta. Por ejemplo esta, ¿se cumple en la actualidad la palabra de Dios, ya sea en el país y en el mundo? Hermana, la escuchamos. La palabra del Señor siempre se ha cumplido y se cumplirá, por lo tanto nosotros en este momento vamos a hablar acerca de la maldad. Para empezar este tema vamos a recordar las palabras que dijo Jesús, porque dice en Mateo 24, versos 11 y 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es hermano, nosotros estamos viendo a día que el ser humano ya no cree en Dios, por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Porque nosotros vemos todos los días la maldad. La maldad, usted lee un diario, viene con notas rojas, la televisión nos da muchas notas rojas, la delincuencia, la maldad de los jóvenes, de los ancianos, porque ahora no hay edad para la maldad. Por lo tanto, el mismo país se encuentra bajo la delincuencia. Nosotros queremos en esta tarde darle un pequeño espacio a esta palabra, la maldad. Queremos, estimado televidente, que usted tome nota en su conciencia que la palabra de Dios se cumple. La palabra del Señor Jesús también se cumple, porque dice que muchos se enfriarán, el amor de muchos se les resfriará. ¿Por qué? Porque la maldad está haciendo lo más amplio en nuestro mundo. Dice también el Señor acá, por ejemplo, en Lucas, que también dice que la maldad se multiplicará. Nosotros siempre hemos dicho que la maldad está en su apogío. Las mismas autoridades ya no hayan qué hacer con tanta maldad. Nosotros como cristianos debemos de decirle a usted que se está cumpliendo la palabra del Señor. Porque la maldad cada día está en aumento. Y usted, hermano, ¿qué dice de la maldad? Bueno, veíamos, de acuerdo al reportaje que usted daba a conocer, de que todos los medios de comunicación nacionales e internacional está lleno de estas noticias. La maldad, palabra equivalente, el delito. Y tomado esto de la parte bíblica, se le conoce como el pecado. Pero vamos a descifrar esto. ¿Qué es la maldad? Todos coinciden, porque hemos estado averiguando, indagando, qué opinan los teólogos o los físicos y otros más. ¿Qué opinan acerca de la maldad? Y vamos a decirle lo siguiente. Que la maldad es la tragresión voluntaria de los preceptos de Dios. En la línea de Dios, la maldad se le conoce como el pecado. En la línea de las legislaciones del mundo se le conoce como delito. Pero, ¿qué es entonces la maldad? Es la tragresión voluntaria, hermana, a los preceptos de Dios. A la ley de Dios. Y también es tragresión voluntaria a las leyes buenas de los países y de las naciones. Me refiero a las leyes buenas, aquellas que dan vida. No estoy hablando de las leyes que se contraponen con las leyes de Dios. Ya decía entonces que bíblicamente constituye pecado. Pecado o maldad son palabras equivalentes. Dice, porque es tragresión a la ley de Dios. También en las legislaciones humanas se le llama delito. Y en la parte bíblica se le llama pecado. Y este mal, terrible, que azola al mundo, perjudica, hermana, al desarrollo... Del país. Y de las naciones. Y de todo. Y también en el orden espiritual. Porque dice que el amor de muchos, o sea, el amor que tenían a Dios ya se le está... Refriando. Esta es una causa principal que hoy día las juventudes, la gente en general, ya no... Dios no ocupa ni el tercer lugar. Y podríamos decirle quizás más atrás. Quiere decir entonces que al descifrar esta palabra maldad, Dios dice que es delito. Y delito es la tragresión a las normas bíblicas. Y... Y esto también lo podemos leer en la palabra del Señor. A ver, veamos, hermana, qué dice de ahí. Porque nosotros no hablamos por nuestra cuenta, sino que... Es importante que estamos con una Biblia aquí para respaldar. La hermana deja muy claramente que la palabra de Dios se cumple. Nuestra hermana va a dar lectura entonces a un... Para que usted, mi hermano, también estudie la Biblia. Téngala a mano en su casa. No la tenga guardada por ahí por un rincón. Porque esta es palabra de vida. Dice, en primera de Juan, el capítulo 3, verso 4, dice... Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción a la ley. Así dice la palabra del Señor. Bien claro. El pecado es la transgresión de la ley. Y transgresando la ley de Dios, hermano, creemos que por eso la sociedad va en decaencia. Si la sociedad guardara la ley de Dios, no iría en decaencia el país ni las naciones. Y dice ahí el texto sagrado que el delito, la maldad o el pecado produce... Muerte. La muerte. Muerte o castigo. Y la verdad es que los castigos, porque usted decía, de acuerdo a lo que informaba, que los periódicos, la televisión y todos los medios de comunicación informaban de noticias rojas. Claro, porque... Y es basta de ver los canales de televisión, los más grandes, y allí lo primero que empiezan a puntualizar los delitos, las calamidades, pero ¿a qué se debe esto? A lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice usted y lo que dice la palabra de Dios, a la violación a los principios sagrados. Estimado televidente, tenga siempre presente que delante de Dios nada se considera pecado, delito o valdad sin ser la violación a las leyes de Dios. Así es. Y si alguna, y si alguien le dice a usted, televidente amable, que el pecado es otra cosa, no le crea. Y tenga mucho cuidado, porque precisamente esta es la función, hermano, hermana... Que cumple Satanás. Que cumple Satanás. Cumple una laor destructora en el medio ambiente en que vivimos. Ella decía entonces que pecado, delito o valdad no es otra cosa que la violación a los preceptos divinos. Así es. Si alguien le dice, repetimos el pecado, otra cosa, no le crea. Por cierto, por cierto que esta declaración, hermana, ¿usted cree que le cae bien al príncipe del mal? No, porque él es el príncipe de la maldad, dice la palabra del Señor. Por cierto, claro. Es el padre de mentiras. El padre de mentiras. Así es. Por cierto que esta declaración no le gusta a Satanás, porque es su gran victoria. Consiste en que los humanos ignoren lo que el Señor quiere de ellos y consideren todas sus obras como buenas. Y podemos decir, porque hay muchos que dicen no es necesaria la constitución de Dios, que está compuesta por leyes buenas, en cuya obediencia el hombre hallará la vida. Queremos decirle, el Dios del cielo es un Dios santo, es un Dios de amor y le desagrada, ¿verdad, hermana? Le desagrada sobremanera al pecado. Así es. Aborrece la maldad o el delito. Y la otra fuerza ama la maldad, ama el delito. El enemigo de nuestras almas ama la maldad, quiere más maldad. ¿Y cómo se va? Multiplicando. Multiplicando. Y ya decía, esto afecta y produce consecuencias terribles en el medio ambiente en que vivimos. Hay un texto sagrado que lo habló un profeta, el profeta Isaías, a lo mejor usted lo tiene, hermana, para irlo viendo. Mire lo que dice este texto sagrado. Isaías 24, está circular, que abarca todas las edades. Porque estamos hablando en tiempo presente, no hemos estado marcando las maldades del tiempo pasado. Estamos hablando del tiempo presente. Leamos el verso. Nuestra hermana. Así dice la palabra el Señor. Es aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, la trastorna, trastorna su faz y hace exparcir a sus moradores. Y sucederá como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así al amo, como a la criada a su ama, como al que compra o al que vende, como al que presta o al que toma prestado, como al que da al logro, así también al que lo recibe. La tierra será entenamente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, y quebraron el pacto serpiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron sus habitantes y sus hombres. ¿Qué dice aquí la palabra el Señor? ¡Qué interesante, hermano, lo que dice! Está, pero clara la palabra el Señor. Casi no se le puede agregar, porque está tan precisa. Dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto serpiterno. Este pacto que Dios hizo con los hombres fueron buenas reglas de vida, pero ¿qué dice acá? Que el hombre traspasó las leyes de Dios. Por lo tanto, el mundo, hermano, está en decaencia. Aquí dice, y los hombres desfallecen. Así es. Y dice, la tierra se vacía, la tierra se contamina. En el verso 20 de Isaías también, o sea, el capítulo 24, el verso 20 dice, Temblará la tierra como un ebrio y se removerá como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Si la humanidad no cambia de parecer, si la humanidad no cambia sus hábitos, dice que nunca más se va a levantar la tierra. Y esto a nosotros no nos conviene. A usted, mi estimado auditor, tampoco le conviene. Si usted tiene hijos, Dios quiera salvarle a sus hijos de esta plaga maligna que está llegando cada día más a la tierra. Por eso nosotros queremos que usted estudie la palabra del Señor. Bueno, de acuerdo a lo que usted lee en Isaías 24, cuando dice, Dios trastorna en la tierra. Se produce los desequilibrios que estamos viendo hoy día y que tanto lo están tratando los medios de infusión, ¿verdad? ¿Por qué no ha habido tantos incendios, tanta calamidad? Tantos terremotos. Terremotos. Y diversas calamidades en el mundo. ¿A qué se debe? Dios es el que da la respuesta. El hombre busca maneras y justifica algunas cosas, pero Dios dice, esta es la causa. La tierra está trastornada, está contaminada. Claro, porque han traspasado. Y eso lo vemos. Está contaminada porque no la han cuidado. El ser humano no ha cuidado la tierra. Y viene entonces la maldición a la tierra. A la tierra y al ser humano. Es delicado, señores, este es evidente la desobediencia a la ley de Dios porque en el otro programa, vamos a este primer capítulo, vamos a ir tratando, vamos a profundizar mucho más esto para que usted tenga muy claro qué es la maldad. Así es. Qué es el pecado y qué es el delito. Y le vamos a dar una breve explicación. Y le decimos, como todas las leyes humanas y divinas, ¿cuál es la función de la ley de Dios? La ley de Dios revela el mar. ¿Cierto? Revela el mar. Por eso dice un mandamiento, no matarás. Así es. Es un mandamiento de uno de los diez. Que Dios escribió con su dedo. Es perpetuo, porque fue escrito en tabla de piedra para que el hombre no lo borrara. Y hay muchos otros textos que ahí mismo dicen, no hurtarás. Hurtarás es robar. Robar. La ley señala lo que anda mal. Exacto. La ley no salva. La ley muestra. Muestra lo que... El pecado. Y le dice al ser humano, no hagas esto, no hagas esto otro. Y sigue. Claro. ¿Qué hace la maldad? Es la infracción y el pecado. La maldad es la tragresión, la no obediencia a los santos principios de Dios. Y esto, esto, ¿cree usted, hermana, que se mejorará? No. Mientras el ser humano no cambie, no va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. Y los males van a seguir manifestándose en el mundo. Le tenemos que decir esta verdad. Porque necesitamos todos levantar nuestra cabeza y mirar lo que se nos apesina. Y hay algo que, tanto la justicia terrena, o las leyes terrenas, que muchas han sido sacadas de la Biblia, al tragresor se le conoce como un delincuente. ¿Qué es un delincuente, señores televidentes? Es un tragresor a la ley de Dios. Es otra expresión. La maldad. El que comete maldad es un delincuente. Y el pecado, la desobediencia, levanta una enorme barrera entre Dios y el hombre. Dios no está escuchando hoy día al ser humano. Bien decía un varón, el presidente de la República, decía que si no consideramos a Dios, es imposible de revertir los males que hoy están azotando la humanidad. Ya decía, el tragresor a la santa ley de Dios en especial es un delincuente. Y su pecado levanta una enorme barrera entre Dios y el hombre. Pero cuando el pecador se arrepiente, cambia, hermano, ¿verdad? Así es. Dios hizo este mundo, ¿para qué? ¿Para que sufriera? No, este mundo fue para que el hombre lo gozara. Fuso seres humanos para que vivieran felices. Claro. Que la humanidad viviera feliz en la obediencia. Nunca va a vivir feliz en la desobediencia. Siempre va a estar siendo amonestado y castigado por el Altísimo. Usted nos hablaba, hermana, nos marcaba, que en la ley de Dios hay un mandamiento que dice, no, no matarás. No matarás. Esto lo encontramos en el Éxodo 20. Ahí están los diez mandamientos. Y dice, no hurtarás. El que hurta comete una maldad. Un delito. Es un delincuente. Y es un delincuente. Si la traducción de estas palabras es una persona que peca, Dios lo considera como pecado. Y ese pecado hace separación entre Dios y los hombres. Señores, señores televidentes, esto del mandamiento, no matarás. Lo original es, no asesinarás. Es bien profundo, hermano, ¿verdad? Así es. ¿Qué es asesinar, hermana? Es quitarle la vida al ser humano. Es quitarle la vida a un ser humano. O sea, desde el momento que empieza la vida. Así es. Por ejemplo, en un ser humano, ¿de dónde empieza la vida? De la que empezó la concepción del ser humano. Cuando se concibió el primer ser humano, lo que se le conoce entonces como el embrión. Así es. De esto lo vamos a conversar, a lo mejor con un especialista más adelante, sobre esta materia. ¿Qué es matar? ¿Quitarle la vida a un ser chiquitito o a un más grande? Entonces, el delito es igual. Es igual. Señores televidentes, y estas son las causas, los males que el país, el mundo vive. Qué bonito sería que el humano mirara un poco más a Dios, ¿verdad? Y acá dicen, en el éxodo 20. Porque él le dice que es misericordioso. Y claro, que haga misericordia a millares. Y que hace misericordia a millares, a los que le aman. Y guardan sus mandamientos. Claro, su ley divina. Esto lo encontramos en el éxodo 20, estimado televidente. Por ejemplo, el verso 23 se dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Está escrito en la palabra de Dios, en éxodo 20 adelante. Léalo usted y va a ver que está comprobada la palabra del Señor. Y es necesario también, hermana, que le indiquemos un verso bíblico a los televidentes para que lo estudien en la noche, lo mediten, lo piensen. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y mientras la hermana busca el texto sagrado, es necesario que utilicemos esta oportunidad, este programa, para medir la gravedad de las consecuencias que nos trae este terrible mal. Escuche el texto sagrado para dar término a este momento especial que estamos transmitiendo a través de TV8 Televisión de Concepción. Hermana, de Alberto. Así dice la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado, infrige también la ley. Pues el pecado es la infracción a la ley de Dios. Con este verso nos quedamos, mi estimado televidente, para que usted lo medite, lo estudie, y vea que la palabra del Señor se está cumpliendo en estos momentos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y los veremos en una próxima oportunidad. Esta oportunidad, llámenos a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias y será hasta la nueva oportunidad. Amén. La iglesia israelita del Señor Jesús presenta su programa Jesús es la luz del mundo con el evangelio auténtico que salió desde Jerusalén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!